Buenas tardes gente. Bienvenidos un día más al canal, os agradezco que estéis ahí y nada, hoy no voy a traer un vídeo de pesca, aunque estoy en el entorno para ello, sino que hoy me he venido a este banco, no sé si os acordáis, en el vídeo del canal de Espro Team Bass y de, creo que de pescaguide, estuvimos desayunando justo en este banco y nada, ya veis ahí que me ha llegado un paquetito, un paquetito niño, recién llegadito, hace 24 horas, menos de 24 horas estaba tramitando el pedido, en una tienda, en Mérida, os voy a dar una pista de la tienda, a ver si al final no se me olvida y os digo cuál es, así que nada, hoy me apetece unboxing del paquetito, que será, os lo podéis imaginar, por la largura, así que nada, vamos a ver si os gusta este pequeño unboxing y puesta en servicio, vamos al lío, muy buenas, como veis ya he abierto el paquete y bueno, os voy a proceder a sacar el contenido. Hoy, cañita nueva, es Pro CRX Predator, Dropshot y Fines, vamos a verla, la presentación, una funda, con su código, velcros para que no se muevan y nada, en un lateral, tenemos la parte inferior de la caña, mamma mía, ay ma, mamma mía, y en el otro lado tenemos lo que es la puntera, esto es finés, finés, bueno, esta la voy a guardar en el bolsillo para que no se la lleve el viento, bueno, pedidos disculpas porque hoy daban agua, pensaba que no iba a poder hacer el unboxing, pero tengo al viento, pero no tengo agua y lo podemos hacer, así que lo dicho, hoy es Pro CRX Predator, ya os lo he dicho, en 2.10, Action Fast, Power Ultra Light y Casting Weight, o lo que es lo mismo, puede lanzar señuelos de entre 3 y 18 gramos, a punta maneras, a punta maneras, 2 tramos, 107 gramos de peso, aquí la tenéis, que maravilla, a ver, no sé si podréis verla, la verdad que tiene pinta de que tiene bastante power, a pesar de ser Ultra Light, ya me había dicho el dueño de la tienda, que la voy a desmontar para poder hablar un poco de la puntera, es la que es, tiene anillas Fuji, 9 anillas creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 la que tengo aquí, eso es, y nada, lo voy a dejar aquí para que no se estropee ni nada, bueno, vamos a quitar el cartoncillo este, con muchísimo cuidado, para ver el blank donde agarramos, la verdad que viene bastante bien protegido, este me lo guardo al bolsillo también, vale, lo tiraremos luego en su lugar, viene protegida también por un plástico, del cual también nos vamos a deshacer ahora mismo, si puedo, a ver, con muchísimo cuidado, ahora sí, esto también, hay que segregarlo a su sitio, bueno, me ha llamado mucho la atención esta caña, no sé si sabréis, pero yo soy más de casting, más de señuelos más pesados, y un tipo de pesca que no es la finesse, que para mí está siendo un descubrimiento desde que llegaron mis amigos del Esprotein Bass en agosto y nos hicieron la visita a pescar las fluvis, ya veis que el agarre, yo esto le llamo blank, que no sé si está bien llamado o no, pero bueno, es en goma eva, salvo justo la parte donde vamos a poner nuestra mano y donde va enganchado el carrete, que le tengo aquí ya preparado, lo que es la rosca, viene ya ensartada dentro de lo que es la estructura, el embellecedor, para que no se vea, y bueno, luego tiene el distintivo este rojo, tenemos aquí la anilla para poder dejar pinchado el señuelo, y nada, como ya sabéis, pues por lo que voy a intentar hacer va a ser probarla, y ponerla a punto con mis cucharillas, con el Fines y con lo que haga falta, y nada, es alto carbono modular, Espro es una marca yo creo que de los países nórdicos, o norte de Europa, o sea que las cosas entiendo que las hacen bastante bien, bueno, aquí queda identificada el modelo de la caña, que es Dropshot y Fines 210 Ultra Light, pero yo creo que me va a dar mucho juego para la pesca de fluvis, que es a lo que estamos aquí, y luego, pues bueno, no sé si podremos ir con ella a la trucha, si, bueno, me imagino que iría al Black Bus cuando sea la temporada, en la zona donde me muevo, y nada, que tengo muchas ganas de empezar a usarla, y de dejaros de aburrir con datos técnicos, ni nada, que los tenéis en la página web, tampoco viene gran cosa, os voy a decir que anoche estuve estudiando un poco la página web, pero no encontré absolutamente nada, de nada, de el blank, el carbón, no sé qué, los datos técnicos, la verdad que son bastante reservados en la página, y lo único que te pones son los gramos, las acciones, los modelos, los códigos, y poco más, y nada, que antes de que se me olvide, le tengo que dar las gracias, que os he dicho antes, que iba a finalizar el vídeo, aunque ahora igual saco algunas imágenes pescando con ella, para que veáis, porque tengo aquí, la verdad que no tengo un carrete, a esta caña le va un carrete 1000, un 2000 como mucho, ligerito, para poder hacer, ahora mismo no tengo, y tengo este carrete 2500, con línea de 0,20 creo que es, para 2 kilos y pico, que la verdad que me ha dado un disgusto, no hace mucho, pero bueno, lo voy a dejar montado, sé que el equipo no va a estar compensado al 100% con este carrete, pero bueno, para empezar a pescar y hasta que me llegue el resto de material, pues creo que voy a tener que pescar con él, así que nada, si queréis saber quién ha sido el artífice de que me llegara a esto, pues os voy a hablar de la tienda de Tomás Romera, Romera Pesca en Mérida, no sé, ponéis Romera Pesca en el Google, yo no, ya sabéis que no pongo historias de estas en la descripción, ni ninguna historia, pero bueno, Romera Pesca, no he tenido ni que ir a la tienda, simplemente le he dicho lo que estaba buscando, y me ha asesorado perfectamente, he mirado las características y he coincidido con él, y en cuanto a los precios, tampoco ha habido ningún problema, así que, muchas gracias a Romera Pesca, y también muchas gracias a mis amigos de Extremadura, al Josete, y al Isma, por el marifinear, y a mi colega Rubens, por enseñarme la marca S.PRO, que la verdad que este invierno nos va a dar mucho juego, así que nada, si queréis seguir viendo vídeos de, pues de unboxing de materiales o de cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios, y bueno, lo de los likes y todas esas historias, que mira, que cada uno que haga lo que quiera, que yo esto lo hago porque me apetece, y punto pelota, así que mira, me voy a pescar y a probar el material, que es a lo que hemos venido, hasta la siguiente, bueno, ya tengo montado el carrete, con un anzolino y un vinilo, un plomito de 1,20 gramos, que hoy hace bastante viento, así que nada, nos vamos de pesca, hasta luego. ¡Horror! 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 Vamos a ver ya! eso es, bueno, diez minutos, me ha costado estrenarla, hoy flubies al Sprottim crx Predator, eso es, si señor, a la paradinha, al estilo, no soy chapel dune! bueno, voy a ser un soltar sí señor cómo funciona que bien entrenada las tiene tomás romera sí señor bueno media docena de lances más la segunda niño la segunda bueno ya veis aquí atrás que llevo el envoltorio para tirarlo a la basura después pero eso se la lleva hasta el viento micro perquis micro perquis a la caída niño a la caída hoy la lío hoy la lío como el rubens otra más sí señor suéltale hilo miseria suéltale y lo que te vienen y que te van como está entrenada la caña tú 20 minutos 20 minutos tres perquillas y un lapicerillo que se acaba antes de empezar el unboxing sí señor como me gustan los días nublados como me gustan cada día más vamos para la suelta suelta el hilo miserias los flacos con los fracos un niño se está levantando viento y hace un fresquete que alucinas pero hoy la cuarta niño a la caída eso es suelta el hilo eso aquí no soy un chapéu de un team representando eso es sí señor a la caída niño ahí está ahí está si es que eso es sí señor esa fluya teres el más grande enseñó lo que ella eso es eso es vamos 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 a priori vamos 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 eso es sí señor otra más como está la tarde señora como está la tarde ni la ves ni la verás tras tras mamma mia vaya mamma ¡Gracias!